Rosario y coronilla para abrir grandes puertas de bendiciones Hermano, hermana que quizás en este momento sientes como si todas las puertas de oportunidades buenas se te han cerrado dice el Señor que Él es quien abre las puertas y las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar por eso a través de esta oración Dios quiere abrirte muchas puertas oportunidades grandes vendrán sobre ti puertas de prosperidad puertas para que la bendición te persiga caiga lluvia de bendiciones sobre tu vida esta oración cambiará todo, todo a tu favor hácela con mucha fe y te darás cuenta que tu vida va a ser renovada, prosperada y todo lo que emprendas irás a progresar dispongámosnos para hacer este Rosario primer misterio Dios es quien abre grandes puertas para recibir toda clase de bendiciones dice la palabra de Dios yo iré delante de ti derribaré toda atadura romperé cadenas y haré pedazos las trampas del marino yo te entregaré tesoros escondidos riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy tu Señor y te llamo por tu nombre Isaías 45 del 1 al 3 Padre bendito hoy quiero darte gracias porque sé que soy tan especial para ti que me llamas por mi nombre tú dices que irás delante de mí para derribar todos los obstáculos que se me puedan presentar recibo hoy esos tesoros escondidos y las riquezas guardadas que tienes para mí en aquellos lugares secretos que tú hoy abres tu corazón y esa puerta grande para recibir toda clase de bendiciones hoy es mi día el día grande donde inicio con triunfos con esperanza con fe en que todo se me va a resolver hermano hermana entregue todas las preocupaciones que tienes y confía en Dios que tiene riquezas escondidas tesoros para ti recibelos Padre Santo tú eres quien abre puertas a las bendiciones mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a las bendiciones mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Segundo misterio Dios nos brinda muchas oportunidades para que se nos abran grandes puertas de bendiciones esto dice el que es santo y verdadero el que tiene la llave el que cuando abre puertas nadie puede cerrarlas y cuando cierra nadie puede abrirlas Apocalipsis 3 del 6 al 7 Oh sí Señor te pido perdón por tantas ofensas que he cometido contra ti y quizás por mis actitudes se me cerraron muchas puertas de bendiciones por eso nada me resulta bien siento bendito Señor que en lugar de abrirseme puertas para nuevas oportunidades se me cerraron y esta es la causa de mi fracaso de mi tristeza entregue al Señor todo lo que te esté robando la paz recuerde recuerde que Él dice que Él es que abre las puertas y las que el mismo Dios abre nadie las puede cerrar confía en que hoy es el día de tu bendición Padre Santo tú eres quien abre puertas a las bendiciones mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a las bendiciones mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo tú eres quien abre puertas a la bendición mírame escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a la bendición. Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a la bendición. Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Tercer misterio. La oración abre puertas a la bendición. Dice la palabra, manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios, a fin de que el Señor nos abra las puertas a la bendición. Colosenses 4, 2 Oh Dios, hoy quiero apropiarme de tu promesa, Señor. Señor, quiero entregarte todas mis dificultades. Señor, no me permitas que desfallezca por no conseguir pronto esa respuesta, porque no veo que las puertas se me abran, que las cosas estén a mi favor. Cada día que amanece, siento como que todo se me cerrara. Son solo dificultades. Permíteme, oh Dios, ser perseverante en la oración y saber esperar en el tiempo oportuno, en tu tiempo, Señor. Señor, gracias, Padre Santo, porque sé que tú me vas a abrir las puertas nuevas y son oportunidades grandes que estoy esperando, pero contigo todo lo alcanzaré, porque tú quieres lo mejor para mí, Señor, y sé que no dejas de responder a todas mis peticiones. Tú siempre me escuchas, Señor, y sé que tendré lo mejor para mí, porque son puertas maravillosas que hoy tú tienes para bendecirme. Padre, piensa en este momento, querido hermano o hermana, todas las bendiciones que caerán sobre ti a través de este rosario y coronilla. Espera un milagro y lo obtendrás. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a las bendiciones, mírame, escúchame, y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a la bendición. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a la bendición. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a la bendición. Padre Santo, mírame, escúchame, y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a la bendición. Padre Santo, mírame, escúchame, y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Padre Santo, mírame, escúchame, y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Padre Santo, mírame, escúchame, y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a la bendición. Padre Santo, mírame, escúchame, y ábreme todas las puertas a mis bendiciones. Cuarto misterio. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Dice la palabra, mis puertas estarán siempre abiertas para ti. No se cerrarán de día ni de noche, para que puedan enterar las riquezas y recibir las ricas bendiciones. Padre Amado, me apropio de esta palabra maravillosa. Por eso, estoy completamente seguro, como dice tu palabra, que ya nunca más tendré que desconfiar. Porque tú prometes que estarán siempre las puertas abiertas para mí, para atraer las riquezas y, ante todo, recibir las ricas bendiciones. Oh, qué palabra tan maravillosa, Señor, la acepto, la recibo para mi vida. Ahora, levanto mis brazos y abro mis manos para que caiga sobre ella toda clase de bendiciones para mí y para mi familia. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a las bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a las bendiciones. Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a las bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a las bendiciones. Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a las bendiciones. Padre Santo, tú eres quien abre puertas a las bendiciones. Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo, Tú eres quien abre puertas a la bendición Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo, Tú eres quien abre puertas a la bendición Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo, Tú eres quien abre puertas a la bendición Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo, Tú eres quien abre puertas a la bendición Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Padre Santo, Tú eres quien abre puertas a la bendición Mírame, escúchame y ábreme todas las puertas a mis bendiciones Quinto misterio Dios envía ángeles para abrirnos puertas de bendiciones Pedro estaba en la cárcel encadenado De pronto se presenta el ángel del Señor Y todo se llenó de luz Y el ángel tomó a Pedro de la mano La puerta se abrió por sí sola Y salieron Hechos 12.9 Hermanos, esa puerta Es La bendición que Dios nos da Para hacernos libres de toda cadena Que oprime nuestra paz interior Por eso vamos a hacer esta oración Digamos Señor Envíeme ese ángel Para que me liberes De toda cadena De toda atadura Que esté oprimiendo mi alma Mi mente Mi corazón Así como lo hiciste con Pedro Lo hiciste libre Abriste Todas las puertas Porque este ángel Iba delante De él Oh Señor Que se me abran Puertas Grandes A toda mi familia Puertas de trabajo Puertas De alegría Puertas grandes Que me lleguen Buenas noticias Cada día Puertas de superación En todo sentido Personal Emocional Esas puertas Que se me han cerrado Y que me tienen oprimido Con tristeza Con temores Con dolor Ansiedad Depresión Soledad Hoy quiero Señor Que se me abran Esas puertas A la paz A la paz A la alegría A sentir Un cambio Nuevas Metas Optimista Volverme Cada día más Porque Tú me liberas Y me envías Esa luz La misma que enviaste A Pedro Para iluminarme Y así Señor Sentirme Una persona útil Una persona Que me escogen Para los mejores Trabajos Las mejores Oportunidades Son para mí Ocuparé siempre Los primeros Puestos En todos Mis emprendimientos Seré una persona Brillante Donde quiera Que tú me pongas Porque tú Envías Ese ángel Delante De mí Para que se me abran Todas las puertas Que necesito Entréguele A Dios En este momento Lo que deseas Obtener Y lo vas A obtener Cree en esto Y sobre ti Vendrán Todas Las bendiciones Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Su presencia Su presencia Viva Su cuerpo Su sangre Su presencia Viva Su presencia Mi querido hermano Hermana Hermana Yo te invito Para que Crea En un milagro Y lo obtendrá Este rosario Es milagroso No deje De orar Hasta que Encuentre El milagro Que estás esperando Porque Dios Abrirá Esas puertas De bendición Para ti Y toda tu familia Recordemos Queridos hermanos Que La palabra Nos dice Que Debemos ser Perseverantes En la oración Y dando Gracias Y se nos abrirán Muchas puertas Ahí en Colosenses Así que Esperemos Cosas grandes Y grandes Cosas Vendrán Sobre ti Espero un milagro Y lo obtendrá Como siempre Recomiendo Colocar Ahí en En el comentario Para que nos motive A seguir subiendo Más y más videos Cada día A este canal Fundación Casa de Oración De María Inmaculada Youtube Y Ahí encontrarán Muchas Muchas respuestas De acuerdo A la necesidad Hay Música Conferencias Oraciones Rosarios Aprovechemos Estas bendiciones El comentario La frase Para este video Puede ser esta Señor Gracias Por esas puertas Que tú abres Para mí Y que jamás Se podrán cerrar Porque Sé Que con tu bendición Señor Siempre triunfaré Y seré exitoso En todo Ahora Mi querido hermano Comparta Con tus familiares Y amigos Este Rosario Maravilloso Para que ellos También Sus vidas Sean cambiadas Transformadas Dios premiará Por este Acto de generosidad Que tienen Para Con ellos Además Si tienen Alguna petición Especial Pueden enviárnosla Al whatsapp Número 300 420 5674 Allí permanece El ministerio De oración Todos los días Haciendo oración Por estas peticiones Para que Dios Responda conforme A tus necesidades O al whatsapp O al correo electrónico Ojalá nos den un me gusta Ahí en la manita izquierda Hasta que quede azul Y si no estás suscrito Hacerlo Y darle un toquecito A la campanita Para que cada vez Que subamos un video Puedan disfrutar De estas maravillas Les hablo Consuelo Cuesta Desde Bogotá Colombia Que el Señor Te bendiga Y si no estás suscrito